Arranca los competidores de la decimatercera competencia de la tarde, la partida es algo lenta para el ejemplar Converter, se queda en los últimos lugares, saltar rápidamente por el centro de la pista, el número 8, el ejemplar Benefactor, a tratar de tomar la punta, apura el paso exigido del caballo Tom Filling y por la parte interna del caballo Hierro, también se una a la pelea, se recupera Converter, pasó al cuarto, en el quinto aparece el torrillo Blaze Jorri, luego viene quedándose el ejemplar Meef, más atrás aparece el 2, el caballo Idfey, en el antepenúltimo está Poco Charly junto al número 11, Plató, mientras que el 10, el caballo de Boukirin se ha quedado en la última colocación, 23 exactos, parcial violento para este grupo, domina la competencia por dentro Hierro, Tom Filling está solamente a cabeza en el tercero Converter, en el cuarto Benefactor, en el quinto aparece Blaze Jorri, en el sexto intenta acercarse Meef, luego lo viene haciendo por la parte externa, Plató junto al caballo Idfey, penúltimo para Poco Charly, mientras que el 10 de Boukirin está en la última colocación, 45-1 para la media milla, siguen los parciales violentos, dominando el 3, el caballo Hierro, pero tendrá que contener a Meef y a Blaze Jorri, que vienen a buscarlo por la parte externa, hacer lo propio el caballo Benefactor, pegadito a la balanda, se queda en el quinto Tom Filling, desde el fondo trata de acercarse, el caballo Plató por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin, para la penúltima de la tarde, Hierro está adelante, presiona a Blaze Jorri, y el caballo Meef por la parte externa contra el puntero, Hierro se defiende con Edgar Pérez, presiona por la parte externa Meef, Meef contra el 3 que se defiende, Meef está adelante, insiste Meef por la parte externa, Meef contra Hierro, viene para un gran final, ganó Meef con el tendón Pérez, que clase de carrera, segundo Meef, tercero Blaze Jorri,